Hoy les voy a enseñar a hacer un pequeño generador eólico con un motor como este, que es un motor de bomba de agua de un lavarropa. Si ustedes se dan cuenta, tiene un imán y una bobina y ya he dicho que cuando el imán se mueve dentro de un campo magnético que es una bobina, produce electricidad. Entonces este motor lo vamos a hacer funcionar como generador. Queda perfectamente instalado la hélice sobre el motor. Ahora nos vamos a trabajar sobre el alma principal. Fíjense, yo se lo estoy armando en cámara, ya se lo dije, para que ustedes puedan tener la posibilidad de armarlo. Ahí queda instalado el motor sobre el boom o el hierro este que le dije. Es 20-20 la medida. Me faltaría poner la cola. Acá ahora lo van a ver. Ahí está armado. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a medirle la tensión que sale acá. La bobina no ha tenido ninguna modificación. Es de 220 volts el motor, pero como va a girar a menos evoluciones que lo que gira normalmente, vamos a obtener unos 12 o 14 volts que nos va a servir fácilmente para cargar una batería como esta, después cargar celulares, etc. Yo ahora, como no puedo salir afuera para probarlo, voy a hacer un artifugio que, les repito, no es permanente. Esto es solamente para probar. Le voy a soplar con un ventilador enchufado en la corriente para que este reciba una cierta cantidad de viento. En realidad, el viento que va a recibir del ventilador es poco. Un ventilador no es un 20 kilómetros por hora, ni 15 kilómetros por hora. Es mucho más bajo. Pero yo lo he probado y alcanza el funcionamiento. Lo voy a montar sobre un pie en este momento y vamos a hacer la prueba completa. Cuando esto gire, va a generar electricidad. La aleta me va a disponer la posición que tiene que estar justo enfrente en forma axial con respecto al viento. Axial es en el sentido del eje. Y acá vamos a medir la corriente. En este caso, la corriente que va a salir es alternada porque, como vemos, el imán una vez norte y una vez sur. Al pasar va a ser corriente alternada. Pero después yo la voy a rectificar, le voy a explicar cómo es. Y vamos a sacar corriente continua porque las baterías se cargan con corriente continuo. Bueno, voy a poner enfrente del aparato un ventilador de casa, un ventilador común. Más lejos anda igual, pero lo voy a poner a esta distancia. Ahí creo que está. No sé en qué velocidad está. Pero mire, ya empezó a girar. Yo le ayudé un poquito.